Un gusto gente, te habla Supreme Clockwear y el día de hoy vamos a hablar de la nueva Major que se ha anunciado para el tour número 3 de la Liga de BC. Esta es la Harlington Major organizado por PGL y que se realizará en Estados Unidos en la locación de Texas, en el Estadio Harlington de eSports. Vamos a ver primero el video introductorio con el que han hecho el anuncio. En lo caso los diseños de aquí todos oscurosos. Como en las viejas épocas, pez. Puta a tener en cuenta, no ha habido una Major desde el 2016, desde la Boston Major. Y después de 6 años, PGL, que también había organizado justo desde la Boston Major, está volviendo a organizar otro evento aquí en Estados Unidos. Y ahí se anuncia, la Harlington Major organizado por PGL, esto se realizará del 4 al 14 de agosto de este año, como les dije en el Estadio Harlington, con un prize pool de medio millón de dólares. Tengamos en cuenta que no se ha realizado ningún evento en la zona de Norteamérica después de mucho, y esto nos da muchas posibilidades en el hecho de que la gente de Sudamérica podemos llegar a verlo, hasta podemos llegar a viajar si se nos da la posibilidad, y podemos disfrutarlo, ya que este evento, como bien se anunció, será presencial. Esto lo podemos ver un poco más a detalle en el texto que ha publicado PGL, donde comenta la noticia de que ha anunciado su nueva Major. Se sienten agradecidos porque no hacen una Major en Estados Unidos desde el 2016. Además de eso, hacen el anuncio de que va a haber espectadores en el evento. En resumen, a lo que han comentado la organización, es que sienten que hay un montón de fanaticada en Estados Unidos, y sienten que el Estadio Arlington es uno de los mejores lugares para el nivel de calibre de este eSports. Así que se sienten muy agradecidos que después de la Major de Boston, puedan volver a Estados Unidos a hacer otra vez un evento en Norteamérica. Unos cuantos detallitos para que tengan una idea del evento, ya que por el momento no se ha anunciado nada más, solamente la locación y la fecha y el prize pool. Les presento el Arlington eSports Estadion. La verdad que se ve macizo, ya que como bien su nombre lo he dicho, es un estadio enfocado en los eSports. Muy buena la chamba, la organización, toda la distribución, la presentación misma, hasta desde afuera se ve increíble, la verdad. Bien magno. Entonces, tengamos mucho en cuenta, todo lo que se va a poder realizar en este lugar. En esta arena. Además de eso, podemos ver una foto más a detalle de cerca de cómo es la zona del eSports Estadion. En este caso creo que están jugando Overwatch. Al igual que su cuarto para casters y para media organizado. Y hasta podemos ver toda la área de producción que tienen a la hora de querer castear el evento. Acerca de PGL, como bien les comenté, PGL se encargó de organizar la mayor de Boston, la mayor de Manila, la mayor de Kiev, también organizado el International. Y ahora también les han dado las riendas para volver a organizar otra mayor y en este caso en Estados Unidos. No me sorprendería la verdad que también vuelvan a organizar el International porque creo que Valve ha mostrado mucha cercanía con la organización. Y estos que son una organización de Rumania han hecho muy buen trabajo. Aparte de esto, también han hecho alguna minor como la Bucharest o la mayor también de Kuala Lumpur. Y además de eso, también se han cargado de organizar la DPC del sureste asiático. Entonces, sí se promete muy buena producción por parte de esta organización que tenía la confianza de hacer distintos eventos. Y bueno gente, espero que les haya gustado. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribir o comentar. Yo soy Supreme Clockware, no olvides seguirme en todas mis redes. Y bueno gente, esta ha sido toda la noticia por el momento. No olvides que si te gustó el video, darle like y suscribirte. Yo soy Supreme Clockware, no olvides seguirme en cualquiera de mis redes donde puedes consultarme. Streaming Gameplays en Facebook y Trovo. También en Twitch, pero cosas aparte de ese contenido. Y todo mi demás contenido en TikTok y YouTube. Conmigo será hasta otro video.